Hay un video que vamos a ver después, dice Feliz Día a los Maestros Yo estaba en la producción ayer y decía, le ponemos maestro, maestras en realidad lo dejamos Feliz Día del Maestro y eso es generalizado para todos los presentes porque si no ahora empiezan a utilizar agregar frases, palabras y en realidad hagámoslos como antes los conocíamos nosotros por eso este es un evento en el que le vamos a invitar a todos los maestros maestras a sumarse y a ser parte de reconstruir la historia de la ciudad de Cutalcó ya vamos a programar también, porque este es un homenaje de desayuno en el día de hoy pero ya tenemos los números de teléfono para convocarlos a una reunión de trabajo próxima con la comisión del museo de aquí de Cutalcó Tantas, tantas gozas, tantas anécdotas y también quisiera antes de continuar rendir un homenaje también a todas nuestras colegas que se nos adelantaron en el gran viaje porque creo que también merecen un recuerdo yo creo que en nuestra profesión que es una profesión hermosa yo siempre digo que nací maestra y voy a morir maestra por más que me jubile yo creo que nos jubilamos pero seguimos siendo maestras a veces en mi casa me dicen no estás dando clases que bueno o uno le queda ser mandón por ahí ¿no? bueno pero siempre pienso que nuestra labor si bien nosotros le hemos enseñado a los niños ellos también nos han enseñado y nos enseñan todos los días desde su inocencia desde sus alegrías desde sus tristezas desde sus carencias cuando somos así como el adulto es para otro adulto el hombro que protege que recibe el abrazo el oído también con los niños pasa lo mismo a veces cuando se acercan y se apoyan y bueno es porque están buscando un refugio porque quieren contar algo porque nos explican algo y en eso que nos dicen cuando se nos nubla la vista por lo que estamos escuchando también aprendemos porque nos damos cuenta que hay dolor y que tenemos que buscar la forma de aliviarlo o cuando a lo mejor no todos los días hay un trozo de pan sobre la mesa o cuando mamá está triste y yo no sé qué le pasa señor y bueno y aprendemos que en todos lados hay niños que nos necesitan y nuestros alumnos nos han necesitado tenemos anécdotas graciosas risueñas si nos ponemos a contar podemos escribir varios tomos porque cada una tiene para escribir un libro porque siempre nos han pasado cosas muy graciosas y otras que si bien no son tanto pero tratamos de que bueno de que sean suaves bueno un abrazo de corazón a todas y bueno y que nos sigamos reuniendo las maítas normales las maítas normales las maítasadoras las maítas normales y Gracias por ver el video